de mañana. Muy buenos días, gracias a Dios por darnos la oportunidad de estar aquí en este nuevo día 17, jueves de mayo del 2018. Gracias por ustedes permitirnos llegar hasta sus hogares y compartir con ustedes este contenido. En nombre de todo el equipo de mañana, muchísimas gracias. Y decirle que gracias a Telenor estamos en todo el nordeste, desde la provincia Hermanas Mirabal, la provincia de las heroínas, hasta la provincia de Samaná. Gracias a Telenor, la provincia del mármol y las playas blancas. También el canal 14 para la novia del Atlántico, Puerto Plata. Al canal 41 con la olímpica Ciudad de la Vega. Al canal 42 con la provincia Sánchez Ramírez. La provincia de los metales preciosos. Y gracias a Televiaducto, canal 17 nos empalma con lo que es la provincia de los presidentes, Espaillat, Moca. Y para todo Estados Unidos, el 1014 a través de Canaan. Y para el mundo, telenor.com.do. Un abrazo grande a todos los dominicanos que hacen honor a su terruño querido en otras latitudes del globo terráqueo con su trabajo honesto. Yo soy Fulvio Ureña y junto a mis compañeros estaremos compartiendo el contenido de hoy con análisis, noticias, entrevistas, comentarios muy interesantes acerca del acontecer local, nacional e internacional en este mundo globalizado. De inmediato compartir con ustedes el informe de la Oficina Nacional de Metrología, ONAMET, que nos dice que para el día de hoy van a continuar algunos chubascos y aguaceros esporádicos dispersos con tronadas aisladas sobre gran parte del país y las temperaturas van a estar calurosa. Las condiciones del tiempo sobre la República Dominicana continuarán bajo los efectos del viento moderado del este sureste que arrastra humedad hacia nuestro territorio y está combinando con los efectos de convención orográficos diurnos donde se prevé que se mantengan los nublados para que se originen aguaceros dispersos y aisladas tronadas sobre las regiones norte, noreste, sureste, sur oeste, la cordillera central y la zona fronteriza. Onda tropical en el lejano Atlántico Oriental, próximo a los 40 grados de longitud oeste y debajo de los 10 grados latitud norte, moviéndose hacia el oeste a unos 18 kilómetros por hora. La temperatura van a continuar calurosas principalmente durante el día debido al viento predominante del este sureste y la radiación solar. La Oficina Nacional de Metrología, UNAMED, informa que la zona de aguaceros y tormentas eléctricas asociada a una baja presión se ha debilitado, por lo tanto no ofrece peligro para nuestro territorio. En resumen, aporte de humedad sobre el país, provocado por viento moderado del este sureste y efectos locales generando nublados asociados con aguaceros dispersos y aisladas tronadas sobre el territorio nacional. Temperaturas calurosas, ingerir mucho líquido para evitar deshidratación y no exponerse a los rayos ultravioleta del sol en las horas picos del día de 11 de la mañana a 4 de la tarde. Estas son las condiciones del tiempo que nos van a regir por el día de hoy. Ya producción tiene lista la voz de La Mañana, que se titula En Busca de la Paz. Las constantes protestas llevadas a cabo en el Liceo de Silia Pepín de San Francisco de Macorís han provocado el cansancio de los moradores del sector donde este centro educativo se encuentra ubicado. Los estudiantes de este liceo protestan por todo y buscan cualquier excusa para promover la anarquía, el desorden y el vandalismo. Lo que se supone debe ser un espacio orientado a la formación de personas en beneficio de la sociedad se ha convertido en una cueva de delincuentes que ponen en peligro la vida de los estudiantes y la estabilidad del sector. Las personas que residen en los alrededores del Liceo de Silia Pepín han decidido enfrentar a los estudiantes para evitar que estos incendien neumáticos y arrojen basura a las calles, situación que termina afectando de forma negativa a todo el sector y de manera muy especial e irónica a los propios estudiantes del centro. Estamos en la comunidad, ya nosotros nos cansamos de esto, se lo hemos dicho 10 mil veces que ya no le vamos a aceptar una goma más, no estamos en contra de su protesta ni estamos en contra de eso, pero esos métodos anticuados, ya el barrio, la vecindad, la junta de vecinas ya se cansó, que hagan lo que ellos quieran y en el momento que ellos quieran, ya hablamos con los dirigentes y nos dijimos no vamos a aceptar una goma más aquí, en frente del Liceo Por lo visto, las autoridades no tienen a mano un plan que permita traer la tranquilidad a este centro educativo y es por ello que se hace necesaria la intervención de todos los sectores involucrados para buscarle una salida a este mal que afecta a tan importante plantel educativo y que esto conlleve solución a las demandas de los estudiantes, así como la identificación de los revoltosos y la sanción correspondiente por los actos vandálicos que sean el significado, así y solo así llegará la paz al Liceo Ercilia Pepín Gracias por continuar con nosotros, interesante tema el que trae la voz de la mañana, pero antes saludar a Fátima que es una asidua, una asidua oyente de nosotros, está siempre compartiendo con nosotros y en nombre de Fátima saludamos a todos los demás que siempre están en sintonía con nosotros y le damos también una bienvenida especial en nombre de Fátima a nuestro compañero Francis Rodríguez, Fátima te mandó los recuerdos Gracias Fátima y a todos los amables televidentes que cada mañana sintonizan con nosotros a través de la televisión del canal 10 de Telenor, yo soy Francis Rodríguez y agradezco a Dios la luz de este nuevo día y pedirle como cada día por todos nosotros, por ustedes, por nosotros que nos dé inteligencia emocional para afrontar las situaciones que se nos presentan, gracias por estar ahí de 7 a 9 de la mañana, de lunes a viernes, en de mañana Francis, este tema en busca de la paz es sumamente interesante, yo viví ahí por más de 10 años en esta zona de la organización Abreu, y es terrible, 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 desde que ese liceo abre las puertas todos los días con problemas, por ejemplo ayer a un estudiante no lo dejaron entrar, por algunas condiciones de corrección con el estudiante, ya también habían iniciado las clases para organizar el proceso, pues él inmediatamente buscó gomas y la quemó en la misma puerta en señal de protesta, mira como está la puerta, observa la situación en la que ese estudiante puso en peligro también las vidas de los que están ahí adentro y los que cruzan por ahí, porque no lo dejaron entrar a ese macho de hombre nosotros tenemos problemas señores, desde ayer vengo hablando del botón de pánico entonces Francis, esto tiene que entrar en un proceso de revisión total la sociedad dominicana y la nuestra hay algunas consideraciones que producción quiere compartir con todos nosotros así que vamos a escuchar en razón de lo que en la voz de la mañana ha establecido con respecto a los movimientos que se dan a cada momento sin que la sociedad sepa por qué la comunidad se presentó y le dijo basta ya, pero miren esto eso fue ayer, porque no dejaron entrar al estudiante él inmediatamente buscó una pila de gomas y la quemó encima de la puerta dañando un patrimonio nacional vamos a escuchar la declaración dañando lo que es Francis el espacio de la escuela de la escuela para enseñanza de nuestros hijos entonces, esa voz de la mañana en busca de la paz donde ya las juntas de vecinas de vecinos por ahí cercanas instruyeron y trabajaron que van a buscar la paz en esa área y que no van a permitir más desorden en todas esas áreas vamos a escuchar lo que producción nos tiene positivo es un acto vandalismo claro, sí, porque uno lo que está haciendo es con dos reglas ellos prendieron simplemente porque quieren entrar a las 9.90 de la mañana y se supone que yo si soy maestro debo comenzar ante las 8 esos alumnos, ¿qué tienen que hacer? llegan ante las 8 porque nosotros tenemos una hora de entrada al centro y no es justo que aquí lleguen estudiantes después de las 9 de la mañana es evidente que la familia tiene que tomar control de sus hijos porque eso es falta de de verdad de gerencia familiar estoy dialogando con ellos para consensuar para entrarlo hablar con el departamento de orientación para crear conciencia pero entonces un estudiante tomó la la osadía de quemar la goma y pegarla en la puerta nosotros vamos a tratar de hablar con la familia porque ese estudiante tiene que asumir lo que hizo probablemente que el estudiante debe de asumir lo que hizo y la misma familia así en menor de edad bueno a raíz de porque esto es un acto vandálico a raíz del último episodio que vimos fue una bomba lagrimógena que tiraron ahí que entiendo que está siendo procesado judicialmente incluso Francis acusado de terrorismo obviamente entonces si aquí no se asume con responsabilidad y se aplica la autoridad conforme a lo que indica la ley no va a haber ejemplo vamos a continuar al contrario peor lo que el dominicano conoce como barrer y tirarlo debajo de la mesa la basura está ahí la inmundicia está ahí uno puede estar de acuerdo en momentos con protestas justas pero no puede estar de acuerdo con que un estudiante se salga de la escuela a paralizar tránsito atentando contra la sociedad y el buen orden y permitirle que haga en eso hay Francis también una irresponsabilidad de los movimientos estudiantiles una irresponsabilidad tú sabes por qué son irresponsables porque no se han pronunciado y ellos son los primeros que deben de buscar el orden yo saludo la actitud de la dirección de Cilia Pepín un horario para entrar usted no está en ese horario usted no entra por eso que somos tan cumplidores los dominicanos disciplina disciplina es lo que se necesita ahí y los mismos miembros estudiantiles que hay ahí que sean responsables y que sean ellos también portadores a los mismos estudiantes de las reglas de disciplina y que se pronuncien en contra de estos actos vandálicos que ahí se han dado recientemente el asunto este de una bomba lagrimosena lanzada por un estudiante que provocó que muchísimas muchísimos estudiantes tuvieran que ser transportados al centro médico más cercano cuánto le costó eso al estado cuánto peligro arrojó eso para los mismos estudiantes que estaban ahí y ahora esto de quemar la puerta porque no lo dejaron entrar porque fueron pasados de hora vuelvo y reitero que los movimientos estudiantiles que existen ahí deben de pronunciarse y ser responsables y repudiar estos actos vandálicos y unirse a la comunidad a los profesores en busca de la paz en busca del sosiego si no hay paz no se puede dar docencia si no hay tranquilidad y seguridad no se puede dar docencia entonces es esencial primordial que haya paz no solamente adentro sino en toda el área mira lo primero es que la disciplina tiene que primar desde arriba hasta abajo disciplina tiene que primar que se acoja a las reglas y no es tratar de hablar con los padres es intimar y poner en condiciones de que el padre se presente o los padres o el tutor porque de alguna manera como yo digo el botón de pánico hay que colocarlo y reconocer que andamos mal en la academia en la escuela en el recinto donde los ideales más puros se describen en una escuela el estudiante el preparando el que se está nutriendo tenga una actitud de esa manera que por el hecho de que no me dejen pasar hago una revolución y destruyo o intento destruir lo que es de todo esto anda mal entonces por eso Francis este título de la voz de la mañana en busca de la paz porque se necesita paz para poder ejercer docencia si no hay corrección y contundente disciplina no va a haber disciplina ni paz disciplina corrección que paguen por las consecuencias aquí tiene que haber porque es un sistema complejo tiene que haber la familia tiene que ver los movimientos estudiantiles que están ahí tiene que ver los mismos estudiantes los profesores los directores que han puesto su parte ya tienen las reglas ya tienen las normativas para poder estudiar ahí y ahora le cuesta a los estudiantes llegar temprano recibir las reglas acatarla y recibir docencia tenemos un contacto muy buenos días buenos días buenos días buenos días muy buenos días aquí nos habla bien el centenario Leo Taveras bien como está hermano y bendiciones también gracias igualmente para ti que sea papá Dios el que meta su mano porque cada vez que yo veo la televisión los estudiantes la persona que uno entiende que vienen subiendo para la nueva generación el nuevo futuro los nuevos profesionales también en la misma escuela y se destapa uno por la mañana viendo travesuras así de un estudiante entonces me van a decir a mí el ministro de educación que se está marchando bien en educación pues no señor porque mientras que a los estudiantes se les esté permitiendo lo que ellos le den la tanta gana de ir a la secuela a hacer travesuras a llevar pistolas cuchillos y atropellar a los profesores que se levantan temprano al hacer su labor pues yo no estoy de acuerdo con eso y mientras esa travesura fíjate tú que esa puerta hubiese sido de madera bien bonita hace rato ya que esa puerta estuviera quemada entonces ese estudiante no pudiera volver jamás en la vida a pisar una escuela porque que eso no puede continuar muchísimas gracias bueno muchísimas gracias a ti Leo lo primero es que el estudiante debe de tener su responsabilidad con lo que hizo o los que participaron y los familiares tienen que restituir esa puerta pintarla adecuarla ponerla como estaba nuevecita porque eso no se puede permitir esos actos vandales debe de tener un costo que destruyan claro la agresión a la propiedad a la infraestructura es penal no es cierto que usted tenga la posibilidad de hacer lo que hace o lo que hicieron y que no tenga consecuencias eso no es posible y la búsqueda de la paz como dice la voz de la mañana es un asunto de todos todos tenemos que colaborar con la búsqueda de la paz el mismo estado de derecho desde arriba hasta abajo que no se respete el estado de derecho que solamente se le dé justicia a los más chiquitos y a los más grandes no todo eso influye para que no haya paz es por eso que como pueblo nosotros debemos de buscar la paz exigir la paz exigir el estado de derecho a todo nuestro gobernante a todo lo que hemos tenido y al que tenemos porque el pueblo es el que paga a todos los funcionarios y debe de exigirle no estar durmiendo aceptando todas las cosas como buena y válida muy buenos días buen día buen día ¿quién nos habla? igual yo duré 23 años en educación y cuando usted manda a buscar un padre por cualquier situación de su hijo van guapos y nunca van no le dan seguimiento a su hijo y el maestro está pasando por una gracia del señor que a mi no es muy grande haber cometido ningún documento yo estoy feliz porque yo el maestro lo está pasando muy mal muy mal el maestro es tan distinta se está planificando dando la gente en la gente en la gente en la gente la gente en la gente en la gente en la gente en la gente no se dan que ya no se va a que no estamos hay que pasar el enseñante sin saber nada y simplemente con el gobierno que ya no dice que hay que estar en un momento a su mamá entonces el profesor está actuando por presión por chantaje de los estudiantes por presión por chantaje el distrito le traza una pauta que el maestro tiene que planificar tiene que preparar tiene que hacer todo y al estudiante no se le puede ni mirar ni con reírse porque son leones yo pasé por esa son leones le dicen de todas las los improbillos al maestro y tienen esa fuerza la prende de su casa yo tengo un hijo yo tengo un hijo que tiene 15 años y a mi me tiene que respetar no soy trujillo ni nada de eso pero dialogando y poniéndome de acuerdo con él y enseñándole modales y principios aquí eso es lo que ellos quieren que el estudiante yo dije que dentro de un tiempo no muy lejano la policía va a tener que entrar en la escuela eso es una vagabundería esa niña besándose eso es un desorden yo quisiera que ustedes profundizaran para que vean que razón me dan gracias y buen día muchísimas gracias si esa es la revolución educativa que nosotros tenemos bueno pena debe de dar y con esta generación que tenemos una generación sin modales una generación sin ética una generación sin valores porque parece que lo tienen enterrado en el patio de atrás junto con el sanitario oígame este país anda mal nosotros tenemos que levantarnos como nación y rescatar los valores los valores cristianos los valores de modales los valores conductuales todos porque no podemos continuar así esta cultura de paz tenemos que construirlo entre todos y la familia juega un papel coyuntural y la parte de la escuela y los maestros la otra parte y juntos es que tenemos que construir esta cultura de paz este ambiente de paz que necesitamos es decir que ahí en la escuela se describe lo que trae de la casa desde el hogar a la escuela así es así es bueno gracias a ustedes por estar siempre con nosotros y en sintonía precisamente eso es lo que procuramos desde aquí crear un orden crítico que usted pueda darnos una idea de cómo avanzar saludar a los amables televidentes que nos sintonizan a través del whatsapp bueno recibimos de hace tiempo no nos daba un paso por esta zona por de mañana el doctor Armando Polanco nos envió unas imágenes no sabemos quizá no nos dice no nos describe el de qué trata pero imagino que es una labor social que él está realizando y está en alguna reparación de una vivienda sabe que el doctor Polanco fue candidato a diputado es político del partido reformista social cristiano Wendy de la piña de Jaya buenos días ese estudiante deben ponerlo a limpiar todo y pintar la puerta y que todo el mundo lo ve porque no buscan otro modo de huelga porque es contaminante y todas las personas buenas que pierden la vida así es Wendy Yanny de Arenoso buenos días que Dios lo bendiga es Yanny de Arenoso buenos días siempre está con nosotros por estar ahí el número que termina 2033 nos saluda y dice Xavier Salcedo urbanización Abreu es un tubo que está roto ahí está ya ha sido segunda ocasión que nos envían esa imagen y eso haciéndonos falta agua en otros sectores el 27 de febrero me reporta aquí en la organización Abreu vamos a ver si corregimos eso Marixa Los Aguayos buenos días a toda la gente de Aguayo a través de Marixa feliz jueves a todos igual para usted Marixa María del Carmen Tejada San Francisco es jueves hoy viviré feliz confiado pues con la guía de Dios este será un día de victoria prosperidad y bendiciones amén el liceo debe dar ejemplos de disciplina dice María que la paguen ya está bueno para tanta salvajismo o salvagedad bueno gracias a ustedes señores y a Fátima Francis que nos envíe la foto de sus hijos que los niños también en lo que están preparando se están viendo a De Mañana De Mañana les gusta a los niños para que sepan tenemos mucho y óyeme una cosa tenemos una nota luposa ah bueno de acuerdo bien esto es De Mañana así iniciamos con esta voz de la mañana en busca de la paz manténgase ahí que hay más contenido en De Mañana estamos en mayo mes de las madres y aquí en la óptica máxima visión estamos regalando 85 monturas si 85 monturas gratis para ti mamá venga que aquí está la suya porque mamá se lo merece 85 monturas gratis todos los días de 8 de la mañana a 6 de la tarde y algo muy importante si cometiste el error de ir a otra óptica y tus lentes están mal hechos aquí en óptica máxima visión por este mes te hacemos unos nuevos y sin tener que pagarlo les recordamos que estas ofertas también benefician a los padres estamos aquí óptica máxima visión frente al supermercado Gran Porvenir Palmares te regala la compra del año para mamá ven participa y gana 12 meses de compras para 10 ganadoras por cada 500 pesos de compras con tu tarjeta Club Puntos recibes un boleto y participa ven y llévate tu compra porque son 12 meses de compras para 10 ganadoras supermercado Palmares el verdadero ahorro después de 20 años discoteca Yudul de San Francisco presenta viernes 25 de mayo en exclusiva el reencuentro de Josie Esteban Ringo Martínez La Patrulla 15 junto a la Patrulla 15 el Chaval de la Bachata viernes 25 de mayo en Yudul el mejor fiestón para celebrar el Día de las Madres reserva ya al 809-258-10-00 y al 809-763-5021 ¡Gracias! 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 Agua Rondi En Agua Rondi interpretamos cada emoción de nuestro pueblo porque en cada temporada damos lo mejor de nosotros ya sea en nuestras pasiones por el deporte amor por el trabajo y orgullosos de la generosidad de las entrañas de nuestra tierra por eso ponemos a tu disposición agua limpia y pura tratada con los más sofisticados equipos en moderna planta de tratamiento ahora presentando nuestro nuevo galón que conserva el producto aún más saludable porque estamos comprometidos con preservar el medio ambiente garantizando así el futuro de las nuevas generaciones porque en Agua Rondi somos el pueblo 809-290-3236 Agua Rondi Light la número uno en calidad la suerte las madres son el soporte de la sociedad y la garantía de la sobriedad por eso y mucho más Supermercado Almanzar la premia con grandes especiales y precios incomparables ven y comprueba que mamá y Supermercado Almanzar están aliado en el amor y los precios bajos regalos regalos y precios bajos para mamá y toda la familia Supermercado Almanzar calle principal número 34A Las Guaranas Gracias por estar con nosotros aquí en De Mañana y continuamos con ustedes el tema de la paz el máster no nos avisó estábamos fuera del aire ni nos dijeron nada bueno gracias disculpen ustedes a los amables televidentes que no estábamos viendo una una un video de unos niños en una encima de una pitón una pitón una pitón una pitón indonesa de indonesia de indonesia y es increíble ellas ellos se montan jugando arriba de ella para que ella lo arrastre si que pena la cultura son increíbles increíbles es bueno conocer nosotros con una culebrita aquí la queremos es bueno conocer la cultura de otros países y ver como se desenvuelen la culinaria los alimentos antes de entrar tenemos la infausta noticia de que el locutor productor propietario de la 91 don teo vera acaba de fallecer lo recibimos esta noticia con alto pesar es todos por igual sé que la 91 es uno de los de las radios que se escuchan y esa voz la voz de teo vera la voz de teo vera y la producción de teo vera que pena que hayamos perdido a don teo vera hoy se cuando puse la radio en la mañana antes de llegar aquí la sorpresa le llegó a los compañeros que esperaban por él y así se desenvolvió hoy la radio no sé si están en el aire pero don teo vera ha fallecido pasa su alma que dios acoja a don teo veras que tanto aporte hizo a la radio la primera radio digital satelital y una serie de aporte durante toda su vida nació en el 1950 y muere a los 67 años nació en agosto del del año 1950 pasa su alma bueno desde aquí a su familia y a y a todos por igual al equipo de trabajo de don teo veras en la 91 que pena que lamentable pérdida tiene el país nos unimos a ese dolor de don teo veras y de toda la familia y también de lo que es la locución dominicana y la radio dominicana ya se escucha la noticia se escucha la música la música de las noticias con vladimir paula muy buenos días vladimir ahora mismo estoy en una pantalla de la de la 91 y si quiero entrar a la programación pues entonces también entro por aquí ahora ven que van a lo que se ve aquí es lo que está en el aire ahora mismo eso es lo que está en el aire en el emisor en este momento aquí uno cambia cualquier cosa que haya que cambiarle la música o cualquier promoción o lo que sea uno la inserta en cualquier momento o sea que uno trabaja ya las cosas están tan tan diferentes como uno comenzó que ya uno puede manejar cualquier estación de radio desde cualquier punto del mundo no hay nadie en el aire ahora mismo bueno ahí recordamos verdad en vida lo que fue este gran locutor de nuestro país don Teo Vera caramba todo lo que tuvimos la oportunidad de escucharlo de escuchar su voz su talento su profesionalidad deseamos que esté en lo más alto así que paz al alma del locutor Teo Vera quien lamentablemente ha partido mire nosotros debemos de continuar hermanos del alma hola Fulvio bueno aquí estoy desesperado por escuchar tus noticias Vladi ahí voy Fulvio ahí voy presente Vladi escuchábamos verdad hace un momentito si lamentablemente caramba así es mire ya entrando entonces en materia de noticias en el ámbito internacional miles de manifestantes marchan contra la violencia machista en Chile miles de personas en su mayoría mujeres se manifestaron ayer en Santiago y otras ciudades de Chile en contra de la violencia machista y a favor de una educación no sexista vamos a escuchar declaraciones adelante en el que debemos hablar con la violencia y también con todo el discurso machista y estereotipado que se está haciendo en las salas de clase es el acoso callejero el respeto social son cosas que no tienen por qué no ser cuestionadas o sea deberían ser garantizadas para apoyar el movimiento femenino encuentro que tanto en Chile como en el mundo ya se hace como inconcebible lo que está pasando ahora con el tema de los femicidios señores ahí está la manifestación por allá en Chile miren de Chile pasamos a Nicaragua militares en retiro piden salida de Daniel Ortega de Nicaragua oficiales en retiro del extinto ejército popular sandinista y excombatientes que lucharon durante la guerra interna nicaragüense en los años ochenta demandaron la salida del presidente Daniel Ortega y de su esposa y vicepresidenta Rosario Morrillo a quien responsabilizan de una crisis sociopolítica que atraviesa ese país vamos a ver esa información escuchemos a quienes nos representan en el diálogo y principalmente a los estudiantes les hacemos un llamado a no caer en el juego de formar mesas sectoriales al principal tema exigir es la salida del dictador y su mujer señores ahí está vamos a ver lo que dice el presidente por más de 20 años de Nicaragua Daniel Ortega pide no derramar sangre adelante pero es que aquí no importa el credo político ni el credo religioso simplemente no debe seguir corriendo la sangre de hermanos en Nicaragua y la policía tiene órdenes tiene órdenes de no disparar tiene órdenes de no disparar bueno ahí está este hombre prácticamente es un dictador en ese país miren vamos al ámbito nacional investiga un funcionario acusado de violar su hijastra vamos a ver las declaraciones entonces del procurador general de la república Jan Alán Rodríguez adelante estoy aquí para luchar contra la violencia de todo tipo y perseguir el crimen de todo tipo ustedes pueden estar seguros que nosotros no tenemos ningún tipo de compromiso que no sea con la verdad entonces toda indicación de 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 ese tipo pasen la página y miren los actos miren las realidades denle tiempo el tiempo y ustedes verán que los hechos hablan por sí solos y están hablando no tenemos ningún y lo hemos demostrado que no tenemos ni partido ni tenemos que ver con rango ni funcionario ni nada por el estilo denle tiempo el tiempo y verán ustedes la respuesta sin embargo el nombre de ese funcionario no ha sido revelado escuchen bien porque la niña es menor no entiendo la niña es menor y por eso no se ha querido decir el nombre del funcionario para no dañar la imagen de la niña miren capitán de la fuerza aérea mata mujer e hiere hombre por roce de vehículo el capitán es Narciso Sánchez capitán de la fuerza aérea quien le emprendió a tiros contra una pareja la víctima mortal resultó ser Yulisa Merdilé y el novio de esta resultó herido así que vemos las imágenes de ese fatal acontecimiento donde este capitán de la fuerza aérea de nuestro país prendido en ira señores miren el acto que cometió la barbaridad que lamentable ahí vemos las imágenes del velatorio de la jovencita se investiga el hecho miren ya pasando entonces al ámbito de nuestra región y de nuestro San Francisco de Macorís vamos inmediatamente dicen aplazan conocimiento de medidas de coerción a ex fiscal de Samaná Robert Justo está siendo acusado de acoso sexual vamos a escuchar entonces esta información adelante entendemos nosotros que la conducta de Robert Justo desde el primer momento desde la solicitud desde su juicio disciplinario desde todas las audiencias que hemos sostenido aquí en Samaná ha demostrado que no tiene ninguna intención de someterse que mantengamos la calma que aprendamos a tener dignidad esto es parte de la vida todo el mundo tiene procesos vamos a dejar que la justicia trabaje su proceso nosotros a partir de ahora seguiremos en el debido proceso de ley haciendo una defensa positiva en todo caso y a demostrar en todo caso la inocencia de nuestro representado bajo alegato de derecho porque en este proceso no hay prueba ninguna solamente son especulaciones señores ahí está miren la ADP protesta en Villarriba exigiendo reposición de maestro exigen la reposición del maestro Máximo Mercedes escuchemos escuchemos si la situación del compañero no se resuelve en los próximos días en Villarriba ni habrá talleres de verano ni de invierno ni de primavera en Villarriba no tendremos inicio del año escolar porque esto no es más abuso y no lo vamos a tolerar están pidiendo las actuales autoridades gubernamentales específicamente al ministro de educación y al señor presidente de la república que sea solidario hacia este caso porque de lo contrario iremos al palacio nacional el ministerio de educación se está relajando con la ADP estamos siendo perseguidos porque luchamos por el bienestar del magisterio es decir que las guardias están presentes aquí en apoyo a los compañeros están los maestros por ahí en Villarriba señores miren vamos a San Francisco de Macorís la fiscalía destruye máquinas tragamonedas escuchemos entonces esta información en voz del fiscal titular de Duarte el general de la plaza adelante hoy estamos destruyendo 48 máquinas tragamonedas y para que la población entienda el daño que esto está causando de eso se han depositado ya una cantidad que sobrepasa los 200 mil ya ustedes ven el negocio que esto representa para ciertos colmaderos billares y otro negocio que se están dedicando a la instalación de manera ilegal de esta máquina mantelando un par de otra moneda que fueron ocupados entre la policía nacional y el ministerio público en colmadones y billares donde niños menores de edad y adolescentes y adultos hacen mal uso de esos tipos de dispositivos por lo que le enviamos un mensaje a los propietarios de colmados y billares que continúan esas prácticas bueno señores ahí están las máquinas que fueron destruidas ya adelantábamos sobre el hecho ocurrido en el liceo Arcilia Pepín donde un estudiante porque no le permitieron entrar luego de que llegó tarde miren lo que decidió hacer ahí vemos como quedó la puerta señores luego de que él decidió prender la goma y vamos a escuchar entonces que nos dice la directora y los maestros de ese centro adelante positivo eso es un acto vandalico claro sí porque uno lo que está haciendo con dos reglas ellos prendieron simplemente porque quieren entrar a 9.90 de la mañana y se supone que yo si soy maestro debo comenzar ante las 8 esos alumnos que tienen que hacer llegan ante las 8 porque nosotros tenemos una hora de entrada al centro y no es justo que aquí lleguen estudiantes después de las 9 de la mañana es evidente que la familia tiene que tomar control de sus hijos porque eso es falta de de verdad de gerencia familiar estoy dialogando con ellos para consensuar entrarlo hablar con el departamento de orientación para crear conciencia pero entonces un estudiante tomó la la osadía de quemar la goma y pegarla en la puerta nosotros vamos a tratar de hablar con la familia porque ese estudiante tiene que asumir lo que hizo bueno señores ahí está lo más terrible de esto que me dicen que hay estudiantes de esos que son patrocinados apoyados aquí en San Francisco de Marcoris miren moradores y mediaciones del liceo condenan esos actos vandálicos escuchemos 40 años que tenemos agarrando humo aquí hay una señora que tiene 103 años y cada vez que hacen eso ella se asfixia eso es imposible ya estamos cansados no se puede más ha habido este quiero decirle que no se ha enfrentado la situación porque no es posible que año día por día tenemos esta presencia entonces la policía viene este es un juego del gato y el ratón cuando los muchachos se quieren ir hacen eso vienen los policías y tiran todas esas cosas y no le importa cómo se mueran los otros ahí mismo se murió una señora con los pulmones negrecitos no porque es una delincuencia no actúan la autoridad no actúan pero tendrán que encontrarlo porque es que nosotros no estamos muriendo todo ese humo porque me mate ese humo a mí que me mate uno pero señores ahí está ahí está lo ocurrido en el liceo Arcilia Pepín terrible terrible un mes sin servicio de agua potable en Pimentel más difícil por allá la situación vamos a escuchar entonces a los pimentelenses adelante hay dos motores dañados de la de Inapa unos 15 días no hay que esperar hay que hacer en esos motores porque imagínate están los dos bañados los de Plata Man el agua llegó ayer tenía 10 días porque tiene 11 días hoy mismo con los botellones yo he venido unas cuantas veces aquí a Cuenja y me dijo que no pidiera la esperanza que de sábado a domingo llegaba el agua eso es lo que ella me contesta porque la última vez que llegó por aquí no llegó agua y no pudimos coger el agua ¿y cómo se hacen ustedes para conseguir agua? con los pocos yo no tengo que me dé nada y con los pocos que la gente me regala tengo que comprar el galón un poquito de agua bueno señores ahí está la situación por allá en Pimentel Inapa dice suspensión de agua en Pimentel se debe a múltiples factores Esperanza Costa encargada interina de Inapa en Pimentel escuchemos ayer la empresa nos lo envió Inapa inmediatamente acudimos a ello inmediatamente resolvió y el motor ya está funcionando aproximadamente 48 horas tienen razón porque el motor la última vez que enviamos el servicio de agua el tanque tenía muy poca agua y cuando se envió fue todo un fue como en quien dice un fracaso porque no tenía la suficiente porque la electricidad no estaba fallando bueno continúa el conflicto por desvío de fondos en el ayuntamiento de Pimentel el alcalde no recibió en el día de ayer a la comisión integrada por diversos sectores que hacen vida en ese municipio vamos a escuchar entonces esa información ampliada adelante nos vemos obligados a continuar con lo que fue el procedimiento que sometimos cuando se trajeron las firmas que se recolectaron nosotros solicitamos que se nos dieran unas informaciones que son públicas y al día de hoy no se han entregado pensábamos que la convocatoria que se hizo en el día de hoy era para tratar ese tema y para entregarnos esas documentaciones razón por la cual en lo adelante entonces nosotros tendremos que acudir a las vías legales que tenemos a nuestra disposición y a manos no nosotros no vamos a retirar porque entendemos que quien nos convocó aquí fue el señor alcalde y él como de costumbre se ha hecho una costumbre ya que cada vez que se presenta alguna situación él no da la cara y la forma en que seguiremos protestando como dice Checo nos vamos a reunir y lo vamos a analizar porque si este ayuntamiento se obstina en que el síndico desaparecer esconderse porque eso es una forma de irrespeto a todos y cada uno de nosotros pero más que a este grupo que está aquí al pueblo en sentido general son cosas que pasan porque si tú no tienes las cosas preparadas no puedes convocar a nadie para darle un informe como debe ser pero de que le aseguro al pueblo a los grupos organizados que no hay que desesperarse que estamos dispuestos para la información correcta y concreta cuando esté toda 100% a la mano de la alcaldía vamos a Zenovi miren caramba otro hecho por allá 14 estudiantes intoxicados tras ingerir desayuno escolar en Zenovi esto fue en el centro educativo Camila Enríquez de Zenovi mientras vemos las imágenes de los estudiantes que fueron trasladados al hospital vamos a escuchar entonces esta información adelante eso ha sido siempre un problema esa leche no aún precisamente de la escuela fue que la trajeron a la niña algunos niños presentaron síntomas de mareo dolor de barriga algunos vomitaron otros fueron al baño y como se repitió en varios niños entonces decidimos traerlo aquí porque primero se le dio allá algunos auxilios que le podemos dar en la escuela bueno nosotros recibimos aquí alrededor de 10 a 14 niños entre 8 y 14 años se han atendido los medios están despachados están todos estables ahí está la muestra tenemos nos estamos atendiendo y se está indagando realmente todo el proceso que sucedió ellos lo atribuyen a la ingesta de algún alimento entonces vamos a verificar que fue lo que pasó ahí en esa escuela ay Dios mío hay que ir a Zenovi hay que ver que es lo que está pasando antes de ayer por los productos en las parcelas 14 estudiantes ayer 14 más pero intoxicados por el desayuno oh Dios denuncia mal estado de calle principal de los rielitos amenazan con irse a la protesta de nuevo porque se encuentra esa calle intransitable ahí está vamos a escuchar entonces a Danilo Cruz dirigente comunitario nosotros hemos pasado una situación bien difícil mira la situación de nuestra calle entonces tú sabes que uno siempre ha buscado la vía pacífica primero pero de lo contrario tú sabes uno va a tener que volver a un año atrás tú sabes que nosotros siempre nos tiramos a la calle la situación de nosotros en este momento es que ya la autoridad tanto el gobernador como también el síndico se comprometan con nosotros en los próximos días que vamos a hacer par de actividades sorpresas incluyendo una mechonada que tenemos sabe la autoridad de que prontamente dos y tres tenemos huelgas y nosotros vamos a apoyar la huelga por la situación de la misma que le estamos hablando nosotros tú sabes en los próximos días tenemos una mechonada que va a realizarse desde aquí abajo desde los rieles abajo hacia subida hacia las rotondas ahí está ahí está la situación por allá en los rielitos el agua número uno en consumo de todos los nordestanos es agua randilada 100% purificada con sistema osmosis tan dominicana como tú comuníquese con nosotros al teléfono que aparece en pantalla la número uno es agua randilada no hay tiempo para más hermano feliz resto del día Ulvio Francis vuelvo con ustedes gracias Vladi muchísimas gracias Vladi por este parte noticioso y darle la bienvenida de inmediato a nuestra querida compañera Raquel Ortega muy buenos días Raquel buenos días buenos días bien gracias buenos días a ustedes amables televidentes gracias por estar ahí como cada mañana en este jueves 17 de mayo es día de San Pascual Bailón a los que se llaman Pascual bendiciones Bailón en su día hay mucho Pascual pero Bailón sí bueno las noticias Pascual Bailón yo he escuchado eso ese santo o clamar a ese santo pedir que aparezca algo que se ha perdido creo que es así bueno si alguien me está escuchando no pedirle a San Pascual Bailón que me ayude a encontrar lo que se me ha perdido algo así objeto perdido objeto perdido no lo había yo escuchado bueno bueno lo que estamos viendo es pedirle a a a Pascual Bailón que nos dé inteligencia o a Dios para que a través de él nos dé nos dé la inteligencia perdida y el asombro perdido por las cosas que vemos a diario muchas noticias hoy tenemos mucha noticia Francis y Raquel empezando por la parte internacional Nicaragua oígame en que ha metido Daniel Ortega y su esposa a Nicaragua ya con 21 años gobernando esa nación ahora los ex militares veteranos de la guerra civil que estuvo Nicaragua en los años 80 se ponen del lado del pueblo y piden a Daniel Ortega su renuncia para poder reestructurar la parte democrática de Nicaragua y lo acusan de dictador ahí en Nicaragua han muerto ya más de 50 jóvenes la mayoría niños jóvenes estudiantes han muerto por esto esta represión que se está dando en Nicaragua y la misma iglesia católica llamó a marchar a todo el pueblo de Nicaragua pidiendo paz pidiendo democracia en ese país centroamericano que pena que Nicaragua igual que Venezuela esté en estas condiciones tan 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 paupérrimas tan falta de democracia miremonos en esos ojos señores miremonos en esos países y ojalá y que los sistemas democráticos de nuestro país no perezcan en vez de debilitarlo fortalecerlo bueno en la otra parte me extraño ver que feministas o mujeres protesten en Chile y se significara un proceso de lucha entre policías y manifestantes pero violento en contra de la violencia pero violento es irónico y no es común que se desvirtúe el objetivo de las protestas en estos países porque no han mostrado a través de de los años de que han avanzado que nosotros tenemos métodos mucho más peligrosos todavía en este caso había una protesta contra el feminicidio contra la violencia de género ellos hablan de educación sexista sí correcto entonces pero luego terminó en enfrentamiento manifestante y policía esperamos que que no pase a más y que no se redite la violencia cuando se pide paz y cese de la misma bueno en otro orden aquí en República Dominicana en el ámbito nacional penoso lo que ocurre aquí por la forma de resolver los conflictos y el capitán Sánchez Nacisto Sánchez se ha declarado que a las personas que le rozaron su vehículo se burlaron se rieron de él eso trajo como consecuencia que él disparó mató a Yulisa Martilet y hirió al novio esto en una mala manera de mostrar la incapacidad que tiene ese capital de tolerar situaciones y refleja los niveles de violencia que se está viviendo en el país por supuesto por un simple roce de un vehículo entonces él coge su arma de fuego y dispara porque supuestamente se burlaron ¿tú crees que la vida del ser humano vale eso? o sea porque tú te burles esa es la forma de devolverle ahora el rayón del vehículo también no se podía solucionar estamos viviendo en un mundo hoy día donde ya no sabemos qué es lo que somos si los animales actúan de mejor manera que los propios gentes que tienen se supone sentido conciencia para analizar y para enfrentar situaciones los conflictos las soluciones no las estamos habiendo imagínate en un tránsito como el de Santo Domingo el caos que se vive ahí y matar una persona por un roce un caos total a cualquier hora de día qué bueno que hoy ya tenemos identificado al agresor matador fue retirado de las filas por supuesto y tendrá que que ayer le llamé ese animal ese monstruo por un trapo de carro o porque se burlaran y él y él muchacho joven porque la foto demuestra que tiene una podría tener una carrera militar importante ahí está fracasado y fracasó la familia de esta joven y la sociedad también está fracasando el botón de pánico hay que encenderlo por otra parte definitivamente francis investiga un funcionario acusar de violar hijastra y por cierto la hijastra también menor de edad este funcionario no se ha dado el nombre de él el que deben de no darlo es el nombre de la niña ese no se puede dar porque debe de protegerse por ley ahora que se da por relacionado entonces a la niña a la niña si se dice uno se dice el otro bueno bueno pero ahora bien la ley prohíbe que se den los nombres hasta que no hay una condena revocable de la cosa juzgada pero aquí en República Dominicana eso no se ha usado nunca el colegio dominicano de periodistas en innumerables ocasiones ha levantado la voz para que no presenten a los supuestos a los posibles delincuentes ante la cámara de una vez pero eso solo se da con los pobres a los ricos que agarran y en este caso a este funcionario que no se ha querido decir que la ley debe aplicarse de igual manera para todos si vamos a respetar la ley de no dar los nombres ni mostrar los rostros a la prensa hay un proceso entonces tiene que ser igualdad para todos pero aquí se halla el nivel de de trascendencia que tienen las redes sociales cualquier persona se convierte en periodista momentánea entonces le ve interesante ah mira este es el culano y empieza a transmitir ciertamente que hay mecanismo en el código procesal penal que a todo encartado o procesado ya sea para investigación se le debe preservar su imagen porque se supone que estamos tratando a un inocente y no ha sido condenado a un inocente que debe preservarse toda su base moral no importa que sea saber que nosotros tenemos el asesino ahí sino que vaya encauzándose y va a haber una etapa que ya no es secreta pero aquí todo ha sido abierto al coge cacao y al robo a plátano lo que insito es que a los cobres lo sacan de una vez y la misma prensa es culpable también el robo a cacao el robo a plátano el robo a gallina el robo a la chinola después a veces dice el nombre ayer ayer tuvimos aquí en el noticiero al señor que acusan de que de unos platanitos y unos pedazos eso es una barbaridad porque sabemos que ese señor no se dedica se dice Francis que este funcionario está ligado a la cancillería dominicana así dicen eso es lo que se dice es del orden diplomático de primer nivel dicen la noticia pues peor todavía porque tiene una responsabilidad moral del país en los casos de abusos a los niños niñas adolescentes normalmente más de un 98% están involucrados personas seres queridos alrededor padrastros padres hermanos tíos abuelos relacionados del círculo familiar o personas si no son relacionados con sanguino entonces son personas con las que se han criado y han estado cerca de su círculo por eso es que tenemos que estar a ojo visor las madres permanentemente no confiar absolutamente nada con nuestras hijas estar muy pendiente de cada uno de los detalles de la formación sobre todo si vemos un cambio de actitud de un rápido brusco entonces prestar mucha atención porque se deprimen porque se dejan de comer por cualquier situación entonces hay una señal que ellos mandan cuando han sido abusados perdón o acosados sexualmente que haya sanción y que el proceso siga normal pero se dejan conocer los nombres como igual se hacen con los otros o que se aplique la ley de igual manera a todos bueno esperamos y vuelvo y repito señores aquí no sabemos que es lo que está pasando debemos intervenir hoy en un funcionario de la área diplomática que tiene una cultura y una formación suponemos pero yo sé ahí está ocupando la cancillería el principal es Miguel Miguel no tiene formación ni siquiera ha leído un libro siquiera nunca lo digo mi hija trae 10 veces mi hija es grave lo que tenemos mi hija trae 10 veces mi hija pero por Dios que yo no sé que es lo que está pasando tengo que defenderla 10 veces con el ser humano abusamos de lo mismo que queremos que decimos querer de nuestra propia de nuestro círculo cercano entonces no tenemos que revisar no estamos viviendo una sociedad enferma la destrucción de máquinas resulta para mí el de nunca acabar las máquinas tragamonedas que se está tragando la economía incierna la poca economía del barrio señores busquen la la atención de un psicólogo si esa ansiedad de jugar de jugar de jugar de jugar le da y a los niños a los padres sean más responsables busquen ayuda busquen ayuda porque las tragas moneda está acabando con la economía precaria es decir una economía de apenas dos dólares o un dólar es grave lo que está pasando y que tengamos que ver el mismo escenario cada cierto tiempo pedirle a la a las autoridades que espero que no se esté destruyendo los case lo que es la caja solamente sino también las memorias y lo que produce el juego que eso lo recicla para que porque lo que veo es que se está reciclando entonces muy bien por la fiscalía que continúe pero yo me pregunto que consecuencia está teniendo el colmado o el negocio que de forma irregular tiene esta traga moneda debe afectarle más no solamente el equipo que es de un contratista oiganme esto es una persona que conviene un pacto con el dueño del negocio para que esté oculta en un sitio pero el dueño del negocio tiene que tener consecuencias y multas para que no la vuelva a traer ahí así es así es bueno los moradores de la inmediación del liceo Ercilia Pepín condenaron los hechos vandálicos que nueva vez se repiten en la reflexión ampliada ustedes comentaron lo suficiente de este tema solo decir que bueno que los comunitarios se están empatalonando ya no quieren más desorden porque es que no pueden vivir porque su salud está afectada porque se van a morir de asma y de todas las enfermedades que puedan producir esa contaminación tan grande además de enfermedades de los nervios porque tú no sabes en qué momento tú vas cruzando por ahí y te encuentras con este desastre de que los estudiantes quieren hacer lo que le dé la gana en ese centro hay que intervenir hay que buscar soluciones definitivas ya de una vez y por todas y bueno además sumarme a las condolencias de los familiares y la familia dominicana sentido general por la muerte de Teovera el primer maestro de ceremonia del teatro nacional señores en el año 1974 él había sufrido de un infarto y había sido operado a corazón abierto ya hace como alrededor de 10 años nació en el año 50 su carrera empezó en el 69 en Radio Unión de Santo Domingo locutor y productor de programas Radio H&N Radio 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 Clarín donde creó y produjo el programa Clarín Internacional eso fue para transmitiendo las frecuencias locales e internacionales en la estación del 1974 al 1975 todo un ícono de la radio moderna aquí en San Francisco hay gente que imita su estilo de hablar inclusive porque los grandes profesionales logran eso tener muchos seguidores y hasta que no encuentren su perfil su identidad mucha gente imita y lo bueno se puede imitar en paz descanse el alma de Teovera solidaridad con los familiares en el whatsapp tenemos unos mensajes de whatsapp cuando retornemos de la pausa nos vamos a la pausa estamos en mayo mes de las madres y aquí en la óptica máxima visión estamos regalando 85 monturas si 85 monturas gratis para ti mamá venga que aquí está la suya porque mamá se lo merece 85 monturas gratis todos los días de 8 de la mañana a 6 de la tarde y algo muy importante si cometiste el error de ir a otra óptica y tus lentes están mal hechos aquí en óptica máxima visión por este mes te hacemos unos nuevos y sin tener que pagarlos les recordamos que estas ofertas también benefician a los padres estamos aquí óptica máxima visión frente al supermercado gran porvenir residencial Ana Silvia II apartamentos semiamueblados desde 115 metros terminación en primera estufa extractor de grasa calentador aire acondicionado dos parqueos por apartamentos entre otras facilidades un proyecto totalmente cerrado donde se combina la calidad y la seguridad separa el tuyo con solo 100 mil pesos financiamiento disponible residencial Ana Silvia II urbanización Neftalí I San Francisco de Macorís el ministerio de industria comercio y MIPIMES como parte integral del proyecto república digital pone en funcionamiento su ventanilla virtual de servicios online en donde encontrarás 32 servicios en línea en el área de MIPIMES hidrocarburos y almacenes generales de depósito entra a www.mic.gov.do desde tu computadora celular o tableta sin tener que hacer filas ni tapones desde tu casa u oficina ahorrando tiempo y dinero con el lanzamiento de esta plataforma digital de servicios el ministerio de industria comercio y MIPIMES continúa trabajando para fomentar el desarrollo de las micro pequeñas y medianas empresas la creación de nuevos empleos el estímulo y aprovechamiento de nuevas tecnologías y el avance del país ministerio de industria comercio y MIPIMES como un regalo para las madres Palmares Mall te invita a nuestro cooking show para mamá con el reconocido chef internacional Marco González de la cadena de restaurantes NOA miércoles 23 de mayo a las 6 de la tarde en el segundo nivel de Palmares Mall totalmente gratis para más información en el mes de las madres llévate lo que quieras en la decimotercera feria del hogar a la VER de manera fácil y con financiamiento hasta 48 meses para pagar utiliza tu tarjeta feria del hogar o solicita tu crédito de feria y compra los regalos de mamá aprovecha un 8% de descuento más descuentos adicionales en los comercios afiliados y llévatelo todo para más información llámanos al 809200 1244 y en las redes sociales a la VER RD a la VER asociados con el servicio durante décadas hemos acumulado experiencia y credibilidad para ofrecer el más alto grado de confiabilidad a todos nuestros colaboradores en tecnología aplicada a la salud tenemos las más modernas instalaciones y un equipo humano calificado que garantiza el menor índice de mortalidad para dar respuesta a tiempo a sus necesidades de salud integral Calle San Francisco Esquina Infer Telefono 809-588-2596 San Francisco de Macorís Nutri Beauty Med Spa Centro de Medicina Estética y Nutrición Contamos con un staff de médicos estéticos y nutriólogas expertas en terapias anti-envejecimiento y de moldeamiento corporal sin bisturí Te ofrecemos nutrición tratamiento para estrías y celulitis y manchas botox misoterapia radiofrecuencia ultracavitación hidrolipoclasia contamos con los equipos más modernos de la región y todas las terapias vanguardistas en la medicina estética para más información 809-244-0028 Nutri Beauty Med Spa Gracias por permanecer con nosotros acá en de mañana como debo agradecer a Siana Siana es donde vestir la moda cuesta menos mi outfit de cada 10 gracias a Siana hoy con un vestidito muy cómodo muy ligero para esta temporada de un fuerte calor que está haciendo lo van a ver luego en las redes sociales síganme me encuentran en todas las redes sociales como Raquel Ortega en Instagram solo r.ortegalopez25 además Raquel Ortega así que síganme agradecer a Siana que está en la calle El Carmen esquina Papi Libier y en el teléfono 809-588-2395 donde vestir a la moda cuesta menos Raquel ya llegaron directamente desde Japón los microorganismos eficaces totalmente natural totalmente orgánico a buen costo para que usted pueda manejar su empresa amigable con el medio ambiente una empresa responsable con el medio ambiente cero malos olores en granjas porcina eso es mucho que decir cero malos olores también en granjas ganaderas y granjas de pollos y gallinas cero moscas con los microorganismos eficaces en las cocinas en las carnicerías en los hoteles en la planta de tratamiento llame a José Elia Varga al teléfono 829-275-1120 y sea responsable desarrolle su empresa amigable con el medio ambiente como ya saben que amigable con el medio ambiente y su salud eso son nature de la clínica que trata de forma natural las afecciones de salud aplicamos la terapia del dolor o sonoterapia quisionología aplicada el doctor José Tejada junto a un equipo de médicos o de profesionales del área les esperan en la avenida Antonio Humán Fernández Plaza Caribe en segundo nivel módulo 29 con su teléfono 809-294-6426 son nature una forma natural de curar agradecer también al centro de medicina estética y nutrición Nutri Beauty somos distribuidores exclusivos de los productos BioNature Organic Skin Care nos encuentran en la calle San Francisco entre José Reyes e Invera ahí estamos también nos puede llamar al número de la oficina al 809-244-0028 les recuerdo que producimos jabones y crema totalmente orgánicos para el cuidado de su piel Nutri Beauty centro de medicina estética y nutrición si usted quiere verse bien y también cuidar sus ojos óptica máxima visión solo marca solo prestigio equipos de última generación totalmente modernos profesionales a la vanguardia al día lo pondrán a usted en el cuidado de sus ojos con todas las monturas y todos los lentes que usted desee que se acomodan bien a su contorno facial usted se ve súper bien calle Castillo esquina La Cruz teléfono 809-588-7675 óptica máxima visión solo marcas solo prestigio bueno supermercado Almanzar ya está de madre ya saben que supermercado Almanzar usted encuentra todo lo que busca y ahora en el día de las madres usted lo va a encontrar en un mismo lugar sin salir de las guaranas recordarle también que aceptamos tarjeta solidaridad y que para las madres en supermercado Almanzar les espera con los electrodomésticos en general supermercado Almanzar en las guaranas así es agradecer a todos bueno Francis ahorita usted preguntaba sobre Pascual Bailón si mira Pascual Bailón se le atribuyen los milagros de la multiplicación del pan para los pobres la curación de los enfermos el don de la profecía el que narra como una piedra que salió del agua para unos pobres la tradición popular afirma que muchas veces orando experimentaban tanta alegría que se ponían a bailar por eso algunos creen que su apellido es un apodo de esa reacción característica así es que bailaba de verdad así en el whatsapp el profesor Jean Paredes nos escribe y ya hablamos de esta terrible noticia la voz que se afaga el comunicador visionario innovador disciplinario Teo Veras en paz descanse a su alma Warlin Villa de Villa Olímpica nos escribe nos manda la foto dice buenos días a favor felicitar a la persona que está de fiesta de cumpleaños quien es la persona esta persona pero digan no el nombre es el mismo Warlin si está por favor nos puede escribir felicidad de todos modos que la pases muy bien felicidades el número que termina en 9209 escribe dice muy buenos días felicidades por su programa mi día empieza con de mañana es Rafael Alexander Fernández y anteriormente había mandado la foto de ese bebo que lo felicitamos aquí así que gracias por empezar tu día con nosotros que bueno es el número que termina en 9936 acá en San Francisco de Macorís es Belki Santos Peña dice es Fulvio el ex gerente financiera del ayuntamiento de San Francisco de Macorís Belki Santos Peña la conoces muy bien ahí está en sintonía con nosotros gracias por estarlo Miriam Cordero desde Ostos nos manda una postal de buenos días bendiciones lluvia de bendiciones para ti también Miriam el número que termina en 8084 escribe dice buenos días es un placer para mí es Yasmin Valerio desde el municipio Salcedo enhorabuena que bueno que nos escribe Yasmin y el número que termina en 7157 nos manda esta postal nos da los buenos días y dice que es Elizabeth desde los Rieles y que es psicóloga que bueno enhorabuena Elizabeth mucho trabajo tienen los psicólogos hoy día sobre todo acompañar a sus seres queridos que están alrededor y luego entonces por supuesto a la sociedad vuelve a escribir esta persona si Belki Santos Peña vuelve a escribir y manda una imagen vamos a ver aquí está cargando en la tablet no la veo dice que feliz día del contador hoy es el día del contador un sueño no se hace realidad mágicamente se necesita sudar determinación y trabajo duro dice el número 9936 el último que entró ya leí todos los anteriores gracias todos están ahí gracias a todos por escribirnos es el tiempo ahora para Fulvio Ureña adelante de mañana gracias Raquel gracias Francis hoy vamos a tocar el tema delicado de las intoxicaciones de productos pesticidas y también la nueva designación del ministro de agricultura el ingeniero Omar Benítez bueno para nosotros no fue una sorpresa la designación del ingeniero Omar Benítez en el ministerio de agricultura ya eso estaba sonando hacía unos meses atrás hay muchas expectativas con relación a su designación Omar Benítez es una persona versada en el tema conoce todo el país al dedillo la situación de los productores tiene muy buena relación con la mayoría de los productores nacionales ha impulsado también muchas iniciativas de desarrollo agrícola no obstante todas estas cualidades y estas realidades no son garantías de que su gestión en el ministerio del medio de agricultura vaya a ser diferente a lo que hemos tenido y aclaro el ministerio de agricultura ha pasado a ser uno más del tren gubernamental del clientelismo político dominicano por ejemplo el ministerio de agricultura debiera de cancelar el 50% de los empleados que tiene son botellas el 50% de los empleados que hay en el ministerio de agricultura son botellas son asuntos de clientelismo político partidismo político inclusive muchas tarjetas que corresponden a técnicos agrícolas a agrónomos a ingenieros agrónomos la tienen compañeritos de partido porque simplemente es un atractivo cuando hay algún incremento salarial o hay una tarjeta de 30 mil 40 mil 50 mil pesos inmediatamente los compañeritos de partido la toman por más que quiera el ingeniero Osmar Benítez hacer algo en el ministerio de agricultura tendría que hacer una reestructuración total del ministerio empezando por ahí el presupuesto que llega ahí apenas da para pagar los salarios de los que trabajan y los salarios de las botellas que hay ahí en el ministerio de agricultura por otra parte creo que todo está orquestado desde el palacio para continuar con lo que es las importaciones de productos agrícolas de primera necesidad todo está orquestado desde el palacio para continuar con las importaciones de productos de primera necesidad productos agrícolas que se puedan producir aquí no dándoles las condiciones a los productores locales para justificar una importación por ejemplo los productores de ajo que prácticamente han desaparecido de la geografía del campo dominicano donde ya apenas llegan a 2.500 3.000 tareas a las que se cultivan en el país con una demanda de más de 300.000 quintales sin embargo la producción no alcanza para abastecer ni el 20% de la demanda local los productores de cebolla que también se encuentran con el trágico la trágica realidad de su quiebra porque desde el mismo estado no se le paga a los productores de cebolla la producción de hace años atrás los productores de habichuelas del valle de San Juan también quebrados por la misma situación más de 280.000 tareas se cultivaban y apenas ahora se están cultivando 120.000 90.000 100.000 tareas de habichuelas y así mismo pasa con los productores láteos dominicanos con los productores de leche los que hacen y llevan la leche a las familias dominicanas con tantas importaciones desmedidas de productos terminados de productos láteos terminados leche en polvo quesos yogures está poniendo en quiebra la producción local nacional pero también una de la gravedad fuerte que hay en el ministerio de agricultura es que el mismo presidente ha sustituido los roles y las funciones para dar un crédito en la loma de blanco allá arriba en una comunidad lejana de nuestro país debe de aparecer la mano mágica del presidente y debe de aparecer el milagro mágico del presidente para que a esa asociación se le pueda dar un préstamo cosa que le atañe al banco agrícola debe de aparecer ese hombre mágico ese hombre célebre para poder poner a esos productores a producir sin ningún tipo de planificación en el tren productivo nacional para garantizar la seguridad alimentaria nacional pero si nos vamos al plano de la investigación los laboratorios del ministerio de agricultura parecen museos museos los laboratorios de investigación del ministerio de agricultura aparecen museos todavía los estándares que se usan para certificación por ejemplo de una cosa tan importante como el cacao en el ministerio de agricultura es medido con una tablita es medido con una reglita los tamaños el grosor y esas cosas simplemente es paupérrimo el proceso de investigación que se tiene y otros organismos como investigación forestal no tienen los recursos esos laboratorios adolecen en la mayoría de los casos de reactivos para hacer las investigaciones necesarias pero si nos vamos a lo que es la cuarentena también nos encontramos con un departamento totalmente viciado totalmente sin recursos que no permiten ejercer el trabajo tan delicado de proteger nuestras fronteras nuestros muelles nuestros aeropuertos de la entrada de todo lo que aquí viene como un país céntrico en el área del Caribe lamentablemente no me creo ningún tipo de expectativa aunque hayan cambiado del ministro de agricultura ahora a un hombre con capacidades como Osmar Benítez porque las circunstancias lo arropan la misma política estatal lo arropa y ahí nos vamos entonces a lo que es la responsabilidad de lo que pasó en Cenovil una finca arrocera es fumigada con los estudiantes en el liceo con los estudiantes en la escuela con las viviendas ahí pegadas de la finca con un producto con un producto tengo entendido que el producto es un órgano fosforado y se intoxicaron todos esos estudiantes del liceo y aquellos que no se intoxicaron de una manera severa mostraron algunos síntomas también de intoxicación pero aquellos que no mostraron síntomas no quiere decir que no tengan las consecuencias de lo que pasó ahí en Cenovil y lo que sigue pasando en Cenovil y lo que sigue pasando en las Guaranas y lo que sigue pasando en Aguayo en todas esas poblaciones arroceras que tienen las fincas encima de las casas por el uso desmedido de los productos químicos por el uso irresponsable de los productos químicos y a dónde vamos a la falta de atención en la conducción del uso de esos pesticidas los técnicos del Ministerio de Agricultura no tienen las condiciones muchas veces ni se les educa para eso en otras ocasiones no tienen ni siquiera el combustible ni un poco de gasolina para llegar a esas comunidades a dar la educación necesaria o a esas agroquímicas que expenden agroquímicos de una manera desordenada sin ningún tipo de control por la misma irresponsabilidad que hay aquí en nuestra nación y que hay también en el Ministerio de Agricultura donde tiene que ver con sanidad ayer se intoxicaron por desayuno escolar y dice la profesora ah no eso pasa siempre con esa leche como que no hay ningún tipo de responsabilidad la leche que tomaron los mismos estudiantes del liceo del liceo de Senovín intoxicado ahora 15 estudiantes por ingerir leche de lo que llaman leche si se le hace análisis habría que ver que suero hidratado es y habría que ver que condiciones tiene eso que cadena de frío se hace cuántas bacterias hay no pero no muy 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 inocentemente la profesora dice ah no no eso siempre pasa con la leche que traen aquí pero encima de la intoxicación con químicos que una de las más graves estos órganos fosforados señores son cancerígenos lo dije ayer y vuelvo y lo repito hoy son mutágenos contrarrestan la colinateraza que es la enzima encargada señores que actúa directamente en la acetilcolina que es lo que actúa en el sistema nervioso central de nosotros nosotros somos ente nervioso entes de energía y este producto órgano fosforado altera totalmente el sistema nervioso donde usted no tiene control pero lo grave es que contiene metales pesados que son cancerígenos mutágenos esa orden genética que todos nosotros tenemos todas esas niñas y esos jovencitos que fueron expuestos a esos químicos mañana pueden manifestar cuando tengan hijos que sus hijos nazcan con problemas que le faltan órganos porque le hayan producido problemas mutágenos o salgan con otras afecciones de salud muchas veces desconocidas y ese es el punto ese es el origen la contaminación por productos químicos sin embargo se trata con una irresponsabilidad que asombra y las autoridades que tienen que velar por esto y que tienen que ver con esto sencillamente parece que no saben la responsabilidad que atañe cuando se trata del uso de los productos químicos usted sabe lo que es fumigar una comunidad con los estudiantes adentro con sus hijos recibiendo clases y tirarle estos productos químicos nocivos que dañan totalmente el ambiente y dañan totalmente la salud cuando se ha hecho ahí a las nuestras universidades que se interesen por hacer tesis que tengan valor cuando se han interesado en llevar ahí investigaciones de verdad de todos los casos cancerígenos y de enfermedades raras que pueden haber en esas comunidades producidas por esa irresponsabilidad en el uso de productos químicos a mañana van a apresar al productor y ya con eso pasa ya con eso pasó el asunto y ya no hay más responsabilidades porque no se trata el caso desde raíz porque no se llega hasta el fondo y se determina que son irresponsabilidades en muchos ministerios no solamente de uno empezando por el ministerio de agricultura es una irresponsabilidad total y poder llevar ahí a todos esos productores que muchas veces lo hacen sin saber la verdadera educación y un verdadero seguimiento a su producción agrícola porque también necesitamos la producción agrícola pero también hay que darle opciones hay muchísimos productos que son nobles con la naturaleza que no matan los seres vivos que no alteran el sistema genético que no son mutágenos y por qué no ayudarle y colaborar con ellos cuántos años tendrán esos productores que por ahí no pasa un técnico que por ahí no pasa un profesional agrícola diciéndole las cosas como deben de ser ah no la culpa hay que echársela al productor y entonces y los hijos que fueron afectados y qué va a decir ahora entonces el ministro o qué va a decir entonces los incumbentes inmediatos que ya eso pasó si hubiese sido un hijo de ustedes que tiene esas consecuencias y aquellas consecuencias más graves que son las que se van a manifestar en el futuro inmediato de su desarrollo de su vida mañana cuando tengan hijos o cuando estén un poco más de edad que vengan y mueran de cáncer o una enfermedad desconocida lo que pasa que aquí se empeñan y ahora acabo yo de publicar una frase de Bob Marley es que la gente que se ha empeñado en hacer este mundo peor no está tomando vacaciones solamente está maquinando cómo imponerse cómo hacer las cosas en fin nada de provecho vamos a escuchar un contacto buenos días buenos días buen día miren estoy totalmente de acuerdo con ustedes dicen yo soy un agrónomo ahora bien por favor digan cuál estaba primero si la escuela o la parcela la escuela la construyeron dentro de la parcela la parcela está más primero que la escuela la parcela la parcela está primero que la escuela muy buena muy buena tu intervención porque esto trae como consecuencia un problema social de asentamiento que también es otro problema que se arrastra por la falta de ley territorial de orden territorial y otro es el asunto demográfico somos casi 11 millones de personas señores dominicanos más los millones que hay de inmigrantes también entonces en un territorio pequeño de 78 mil kilómetros cuadrados siempre vamos a tener estas incidencias ahora tenemos que ser responsables y tomar medidas a medida esto esté pasando valga la redundancia tomar correctivos pero él hace una crítica porque hay opciones en su pronunciamiento hace una crítica de que si primero estaba la parcela entonces el ministerio de educación debió buscar el lugar adecuado para la construcción de esa escuela pero estamos adentro de la parcela pero también están las viviendas pero si ya también habían acordado del horario en que se y podían hacer la formigación cuando no estuviesen los niños en la escuela debieron respetar pero también están que hay un desorden por todo lado están también las viviendas que están ahí arriba estos productos cuando son aplicados son atomizados en partículas de nanómetros muy pequeñas y flotan con el aire bien lejos bien lejos Raquel y otras se mantienen suspendidas en el aire y después que se van precipitando que pueden durar días suspendidas Raquel porque se la apliquen en la tarde no es que van a corregir el problema porque hay que conocer el problema son partículas atomizadas en nanómetros que muchas se mantienen suspendidas y se van precipitando con los días y le voy a decir algo que dura mucho tiempo dice la palabra llana la gente que dura mucho tiempo después que se fumiga todo eso es químico en el ambiente mira Fulvio y Raquel y el amable televidente que llamó ciertamente aquí hay un problema y una disfuncionabilidad de la ciudad se está habilitando terrenos en lugares productivos para llevar escuelas y viviendas las autoridades municipales que tienen que ver con el uso de suelo precisamente ahí es que se da la situación que la constitución establece antes de usted otorgar un permiso para una escuela para un centro de salud o vivienda o vivienda tiene que vigilar en que área lo está otorgando vamos a escuchar este contacto buenos días buen día buenos días buenos días quien nos habla quien nos habla Daniela de la Guarana saludo Daniela la Guarana tiene la misma situación si tiene que bajar un poquito el audio del televisor por favor y nos escucha por el teléfono la directora de la escuela Juan Sánchez Ramírez y de antes yo empecé a trabajar en enero de 77 yo duré 48 años 40 años en la escuela en la escuela wow tiraban el producto pasaban los aviones las avionetas y tiraban caía como neblina en la escuela a nadie le pasaba nada ¿qué está pasando? que esos productos que están tirando son demasiado tóxicos y agricultura que es la que tiene que velar por eso no está haciendo nada aquí en la escuela Juan Sánchez Ramírez en este año escolar yo sé cuántos días se ha dejado de dar clase por esa situación y en otras escuelas muchísimas gracias yo funcioné de agricultura de aquí y me dijo que ellos no tenían una ley que hizo como que los panteleros que eso era firmado y que ellos no tenían que ver con eso muchísimas gracias profesora primero claro que sí que hay ley primero hay ley para el uso de pesticidas hay ley y el ministerio de agricultura la sabe y el ministerio del medio ambiente también la sabe pero es el mismo y primero decirle profesora que aunque usted veía que no hacía nada me refiero a ese nada inmediato a ese nada inmediato eso se va acumulando en el organismo porque no se degrada y entonces actúa desde adentro hacia afuera inhibiendo la colinasterasa inhibiendo esa enzima la que tiene que ver con la acetilamina que es la que tiene que ver con nuestro sistema nervioso con la parte genética también de nuestro ser con los cánceres y múltiples enfermedades por eso usted ve que muchas personas mueren y ah que murió sorpresivo y que murió no sabía ah que murió de algo natural ah que murió y cogió de sorpresa son consecuencias de lo que hacían antes entonces es sumamente peligroso el uso de los pesticidas en los poblados en las escuelas debe de pronunciarse el ministerio debe de pronunciarse el medio ambiente y ser responsable con la ciudadanía y la misma ciudadanía no permitir que eso siga pasando muchas gracias Julio gracias por tu tema bueno en el WhatsApp Alexander Soriano escribe dice buenos días que le hagan un llamado a la Dirección Nacional de Control de Drogas que solo agarran a las personas que no venden droga que se la ponen a por favor no más abuso dice Alexander Soriano de acá de San Francisco de Macorís nos vamos a la pausa retornamos de una vez con mayor tenemos un contacto telefónico vamos a recibir buenos días bueno felicidades a ustedes tres muchas gracias oye yo también digo también que con relación a la salud a nivel de las especialidades hay una especialidad que o sea nosotros no tenemos como orden o sea no hay nadie quien vele por la seguridad de la ciudadanía por ejemplo la vascular eso está manga por hombro aquí nada por ejemplo a nivel privado eso es súper carísimo y en lo público nadie tiene nada o sea hay nada nada le importa los problemas vascular y sinceramente no hay nada como no hay no hay orientación no hay nada aquí estamos perdidos aquí a nivel nacional bueno gracias por su comentario gracias por participar muy válida su queja y mucha desesperanza que muestra en su tono de voz sobre todo y no es para menos nos vamos a una pausa señores retornamos con más aquí en la mañana y nos vamos a ver nos vamos a ver ¡Suscríbete al canal! 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 lo que es su parte, y frente a un juez, discriminar, y si no fue este, si fue el otro, obligarlo a que ya definitivamente presenten posibles encartados de este hecho. Así es, así es. Porque de lo contrario nos vamos a mantener en esto. Bueno, lo que sí aplaudimos es el método ahora innovador, creativo, de protestar con una dramatización, con teatro. El teatro en sus orígenes para eso fue que existió, nació. Y tenemos un referente interesante en la República. Por supuesto, claro que sí. Entonces, nuestro Patricio en ello a través del teatro demostraban sus ideas, sobre todo de revolucionaria, de sus ideales firmes con Vicente, la creación de una soberanía independiente, de una república libre, y sobre todo con respeto a los derechos. Hoy día el Falpo quiere y exige respeto a que se dé la información correcta y que paguen los culpables según ellos. Pero hay una división muy grande. El Ministerio Público tiene una verdad, el Falpo dice tener otra verdad, y ninguno de los dos acogen a ellos. Ahora le corresponde al Ministerio Público continuar la investigación y decir, y bueno, y llevar a los banquillos de los acusados a quienes ellos dicen responsabilizar. Porque el arma que se disparó, según el Ministerio Público, es de fabricación casera. Pero según el Falpo, vino el disparo de la mano del policía. Mira, esa situación, no sé por qué han permitido que dure tanto. Las autoridades han permitido que dure tanto. Como un suero de miel de aves, hermano. Parece ser que tienen cierto interés de que eso se vaya esfumando en el tiempo. Le están dando al proceso agotar, al cansancio, al cansar a la gente. Porque un proceso que se abrió la investigación temprana. Hace un año. Y todavía hoy. Prácticamente. Todavía hoy. Eso no esté en la justicia dominicana ventilándose. Sinceramente deja muchas cosas que decir del Ministerio Público. No obstante, a los reclamos del Falpo, que lo han personalizado, y deben de también reorientar esa lucha, y de no personalizarlos y no ampliarlo, ampliarlo y solicitar al Ministerio Público que eso se pueda ventilar en el banquillo, que se pueda ventilar en los estrados, y que se puedan llevar todas las pruebas. Que haya un debate público, oral, contradictorio, y que se pueda esclarecer. Ese es el mejor escenario. Claro. Y ya con lo público, y la parte que tiene el propio Falpo, que muy bien estructurado estuvo, la explicación de su parte investigativa. Que está en YouTube, lo pueden buscar. Y la del Ministerio Público. Pueden enfrentarse muy bien a estos escenarios. Y ir buscando la verdad. Bueno, en el WhatsApp nos escribe Yolanda Santos de Pisa Costura. Yolanda nos manda un video, gracias, lo vamos a ver en lo adelante. Nos escribe también, vuelve a escribir el número que termina en 3224. Dice que es Yameny de Pimentel, hermana de Silvano Amparo. Ella estuvo aquí. Recuerden ustedes, cuando Silvano vino aquí, por la situación que está viviendo Pimentel. Manda esta carta que está firmada por Ramón Martín Rosa de Lorre. Siguen los problemas en Pimentel. Sí, siguen y fuerte. Y es una carta a los representantes del Movimiento Todos Unidos por Pimentel que queremos. La carta tiene que ver, están invitando a una reunión a las oficinas del ayuntamiento, donde van a tratar los temas con asunto concerniente a la entrega de la documentación solicitada en fecha de 26 de abril. La misma se realizará el miércoles 16. O sea, hoy estará realizando, no, ayer se realizó entonces a las 10 de la mañana. Y ayer mismo el síndico Martín de la Rosa no recibió a una comisión que fue de Pimentel. Así apunta Yamel en el mensaje que el síndico no recibió a los movimientos. Entonces, ¿para qué le manda una carta invitándolo para discutir el tema de la entrega de los documentos? Que no hay que discutir nada, simplemente tienes que entregarlo. Porque la ley 200-04 del libro de acceso a la información pública te da 15 días laborables para entregar esos documentos. Y si no lo tienes, te permite... No hay que discutir, no hay que reunirse, simplemente entregarlo. Y si no lo tienes, te permite tomar una prórroga y comunicando a la interesada. Sí, pero debe a comunicarla, correcto. El número que termina en... vamos a ver... Jean para de primero. Jean manda la foto de este joven, dice quien recorrió desnudo por las calles en Navarrete. Fue apresado por agentes policiales la noche de este miércoles. Un joven quien se mostró un video circulando desnudo. Se trata de Leandri González Sánchez, de 20 años de edad. Recibió la suma de 5 mil pesos por hacer este acto por parte de un tal Brian Francisco, según las informaciones policiales. Entonces, a este sí lo mostramos, pero el funcionario que supuestamente violó a la niña no lo mostramos. Entonces, la ley se debe aplicar para todo o ninguno. Número que termina en 79, 17, nos da los buenos días. Dice que ve el programa todos los días. Quiere decirme algo personal, pues entonces me escribe en privado y yo le paso mi número. Cómo no. Andrea Manjarres, la otra Andrea Manjarres, que está aquí con nosotros. Andrea, ¿esto es para mostrar ahora? O más adelante, el mensaje que acaba de llegar tuyo. ¿Es para ahora o es para tu sección? Ah, bueno, porque nos acaba de entrar el mensaje y estoy leyéndolo. Así es que, muy bien. Muchas gracias a todos por escribirnos. Nos vamos a la pausa, retornamos con más. En el mes de las madres, llévate lo que quieras en la decimotercera Feria del Hogar a la VER. De manera fácil y con financiamiento, hasta 48 meses para pagar. Utiliza tu tarjeta Feria del Hogar o solicita tu crédito de feria y compra los regalos de mamá. Llévatelo, llévatelo, llévatelo todo. Aprovecha un 8% de descuento, más descuentos adicionales en los comercios afiliados y llévatelo todo. Para más información, llámanos al 809-200-1244 y en las redes sociales a la VER RD. Llévatelo, llévatelo, llévatelo todo. A la VER, asociados con el servicio. El Porvenir equipa la cocina de mamá. Ven y participa para ganar una de 10 cocinas completas. Por cada 500 pesos de compras, con tu tarjeta Club Puntos, recibes un boleto para participar. No te pierdas la oportunidad de ganarte tu cocina, porque son 10 cocinas completas que solo El Porvenir tiene para ti. Supermercado Porvenir, ahora más grande y más barato. Este elegante apartamento de tres habitaciones, ubicado en el complejo turístico más prestigioso de las terrenas, es el paraíso perfecto para vivir su retiro. Apartamento de 250 metros en balcones del Atlántico. Cuenta con una terraza privada con jacuzzi y deck independiente para mayor privacidad. Además de otros acogedores espacios que te invitan a descansar y disfrutar junto a toda tu familia. Justo en frente de la piscina del complejo y a un minuto de las playas más hermosas de nuestro país. Sea dueño de su propio paraíso. Estación de combustible Texaco-Cenovi, lavado a presión y engrase, cafetería, cambio de aceite, venta de todo tipo de lubricantes, aditivos y todo lo necesario para el mantenimiento de tu vehículo. Estación de combustible Texaco-Cenovi, carretera San Francisco de Macorís con Trovas, kilómetro 12, Texaco-Cenovi, 809-290-8931, 809-290-8115. De mí ha perdido una muñeca. Gracias a Centum International, Quality Era y Alvid por reconocer internacionalmente la calidad y tecnología de Agua Rosa por crear productos con los más altos estándares de calidad. Esto más que un premio, es un compromiso para seguir trabajando por todos nuestros clientes. Agua Rosa, para una salud hermosa. Gracias por estar con nosotros en este 17, jueves 17 de mayo, Día Mundial de la Telecomunicación y la Sociedad de la Información. Y mes de la madre, de las flores, de todo. Un mes especial. Precisamente hoy perdemos a Teo Veras, locutor, productor de radio y propietario y empresario. La radio digital, él es el propulsor. Bueno, ya es tiempo de dar paso y saludar a nuestra querida doctora Andrea Manjarrés, que está más que lista para ofrecer unas importantes reflexiones, como ella acostumbra en su sección diagnóstico social. Buenos días, doctora, ¿cómo estás? Muy buenos días. Felicitarle públicamente por esa labor que realizó en la organización, en el montaje del...